explícame la situación porque no estoy actualizado yo sé que esta historia supuestamente un meteorito cayó en la madrugada de hoy en Vía San Pablo en Vía San Pablo hay videos y todo vamos a mostrar los videos para la gente que nos está viendo a través de YouTube no es una atracción allá inclusive ya hay memes con relación al meteorito las cosas que pasan aquí supuestamente ahí fue cuando cuando llegaron los cuerpos bomberos de apagar el incendio del supuesto aterrizaje pero la pregunta es yo me vi Superman yo me he visto a alguien y esos meteoritos no quedan siempre hacen un tremendo recorrido pero los bomberos para ese para ese fuego tan tan pequeño ese es el tema y se prestaron para eso los bomberos oye le echaron seguro gasolina a la piedra y tiraron un fósforo y ahí digo yo no digo yo aquí seguramente seguramente no mira y solo una piedra de ese tamaño ahora la piedra tenía unas letras sí sí hasta tiene unos números tiene unos números ojo con los números para lotería hombre por Dios tiene unos números ahora van a cobrar para ir a ver la piedra oye hay una señora que se hace decir que es la dueña de la piedra y los números que aparecen supuestamente en la en la piedra es el treinta treinta y el treinta treinta y seis o sea el fin del mundo en el treinta treinta no que todo el mundo hay que anotar ese número en la bolita ahora el chance ahora si tiene la oportunidad oye pero que alega el treinta y el treinta treinta la pregunta es que alega la mujer que dice que la piedra es de ella que cayó muy cerca a su casa en el patio de su casa en los predios de su casa en los predios de su casa entonces la piedra es de ella y se la verdad la verdad viste hay una una imagen donde está montada encima de la piedra aquí no la mueve nadie ah sí 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 aquí no la mueve nadie oye yo yo hay una escasez de de periodismo investigativo en Colombia pero si no lo vamos a usar para las cosas importantes como la corrupción que por lo menos investiguen qué pasó aquí yo quiero saber es más ya la gente empezó a hey quién se inventó esta cosa alguna persona con un tremendo sentido del humor y ahí las personas que están intercediendo por la piedra están como orando tremendo peñón a lo bien no 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 es que la gente la gente sonríen un poco sí es mejor pero a mí lo que llama la atención es que lograron que los bomberos llegaran porque estaba encendido alguien lo prendió no sé no pero es que llegó tú te imaginas todos los burros del parque llegaron la pregunta es cuando un meteorito de esos llega se siente casi que una explosión no esa es la cosa un meteorito de ese tamaño hubiese creado un impacto tan grande que el barrio vía San Pablo se acaba Barranquilla hubiese sentido mucho más y hay tanto tema con el meteorito no sé si ustedes ya observaron este meme que está corriendo a través de las redes de los Simpsons bueno para la gente que nos esté escuchando explícanos el meme hay un episodio de los Simpsons donde hay una estatua que llega a Springfield de un ángel de un ángel y el alcalde Diamante el alcalde Diamante que se va el alcalde de Dios hay rocha por Dios aquí Jaime Montenegro dice y habían unos testigos de Yoha orando ¿cómo? por la piedra testigos de Yoha testigos de Yoha ahora yo me imagino que es muy fácil hacer una prueba de este meteorito los científicos lo pueden hacer y comprobar no 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 Karina solo con el impacto como digo una piedra de ese porque hay que recordar cuando ¿cómo es las meteoritas? ¿cómo es? ¿no meteoritos? meteoritos cuando ellos entran a la atmósfera se queman entonces realmente los que pegan en el terreno quedan muy chiquitos pero hasta uno chiquito crea un impacto bastante grande entonces una piedra de ese tamaño acaba a mitad de barranquilla no total y algunas letras por ejemplo muerte a las ratas también se ven y te aseguro que ese video va a llegar ya llegó internacionalmente ¿no? es que lo que pasa es que somos la tierra de Macondo ¿se acuerdan de la barriga de trapo? la barriga de trapo se me había olvidado el fantasma de Michael Jackson en Marambo bueno yo recuerdo el tiempo y ahora cuéntame de Michael Jackson eso porque es un informe está en YouTube tú buscas ahí en YouTube fantasma de Michael Jackson en Marambo en Marambo fantasma de Michael Jackson en Marambo supuestamente en una casa en Marambo se veía la sombra de Michael Jackson y eso está en YouTube en un informe del canal Calacón en ese entonces después de lo de la muchacha que le pasó que cambió el acento la señora que se levantó hablando con la europea la mamá que le puso a su hijo seis seis Rodríguez así que en el colegio le decían tres por dos papi ya conoces al seis yo ¿cuál seis? el pelado que tiene el nombre más corto en el colegio dicen seis pero los pelados se la montaban y le decían tres por dos oye tres por dos y el muchacho si va a cambiar el nombre pero al final no se lo decidió cambiar oye pero tú sabes el número seis bastante original el número seis ¿quién se le va a olvidar el nombre? seis ¿qué apellido es? Rodríguez seis Rodríguez ¿y qué hace seis? no saben va a estudiar comunicación social en la autónoma como ustedes acaban de informar el seis es la información seis Rodríguez y en inglés sería six Rodríguez suena más bacán y es que son cosas increíbles que pasan para aquí la estrella falsa del Junior ¡ay no! la estrella falsa esa es santo esa sí